Y la cámara, es que si le pongo normal, la cámara... Espérate un momento, que voy a jugar con ella, venga. ¿Dónde está la cámara? ¡Editar! Cámara web. He le puesto un filtro. Ahora sí, coño, ahora sí. Si le pongo determinado, pues se ve bastante peor, como podéis comprobar. Así se ve mal. Y no me gusta. Se me ve muy, muy, muy muerto. No, yo creo que sí. Se te ve bien. Antes no te veía mal, porque no te veía, pero ahora se te ve bien. Ya, pero es que si le pongo que le había puesto el brillante, era... Sí, el brillante. Con el brillante ya tiene más color. Ya, 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 ya no tiene tanta muerte en sí. No. ¿Qué tal ha ido el día? Pues a mí me ha ido bastante mal, la verdad. Como siempre. A mí normal. Como siempre. Pero es que tú follas. No, no, no lo he hecho. No lo he hecho porque tenía hambre. Prefería... Se come. Sí. Afro. ¿Qué? ¿Tú ves normal que la gula gane antes que la lujuria? Se te ha cortado. ¿Tú ves normal que la gula gane antes que la lujuria? Es que puede ser las dos cosas a la vez. No, pero es que esta mujer la gula le ha consumido y ha preferido irse a casa a comer que a comerse una polla. No sé lo que estáis hablando, la verdad. ¿Cómo es eso posible? No lo sé. Pregúntale esta. Yo lo entiendo, la verdad. Porque yo con el estómago vacío tampoco estoy con moral para otras cosas. Honestamente. Claro, jo, va, tío. Me presento la oportunidad, pero es que me quisiera comer. Pero si tienes una polla que comer, pues ya está. No es lo mismo. ¿Cómo que no? ¿El yogur? ¿El yogur que sale? ¿El yogur? Créeme que con hambre no puedes follar a eso, cabrito. De verdad te lo digo. No lo puedes. Lo pasas mal. Lo has mareado. Estás sin fuerza. Estás sin ánimo. Estás desganado. Claro. Primero se come bien, copiosamente. Y luego se la comes bien. Ya habrá más oportunidades, jo. Oportunidades. Oh, que mamá, ¿esta skin de colorines? ¿Por qué lo tiene de colorines? Yo también la tengo, ¿yo? Hubiera que llegar a nivel 800.214. Él es Groot. Sí. Al final me ha encantado que me hubieras comprado estos bailes porque son la hostia en el fondo. No, son estos los mejores y más. Son insuperables. La cosa es irme al lobby antes de las dos, comprárselo y continuar con nuestro viaje. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. Mierda. Se acabó. Se acabó el concierto. Pues Mickey. Prepara el culo. Llega vaselina. No han tirado. Vale. Me cago en todo porque... Me cago en todo. Mickey hago en todo. Mickey hago en todo. Me cago en todo. Creo que me sigue yendo a mal. Es que la línea está roja, tío. No sé qué le pasa a este puto juego, tío. Está rojo. Eso... Sí, sí. Pero con eso no fallas, son 600 simétricos. ¿Y qué? ¿Vas por cable? No. Pues ya está. Nunca fui en tres años, pero nunca me falló tampoco. No, no, no. La cosa es... Si no vas por cable, en algún momento va a fallar. Bueno, sí. Bueno, sí, no, sí. No, no fallo nunca. No me va a fallar hoy porque sí. A mí me ha fallado muchas veces. Por eso. Muchas. A mí nunca. El que la apoya, ya. La apoya no las cuentas, la verdad que sí. Yo puedo cambiarte el ordenador, eh, Sofía. El tuyo es mejor que el mío. Tú no lo usas para nada. ¿Cómo que no lo usas para nada, jipo? Yo sé. Bueno, o sea... Para jugar al Fortnite. Joder, pero para jugar al Fortnite y yo quiero para ver porno y poco más. Yo lo uso para más cosas. Para ver porno ya tendrá el móvil. Nadie ve el porno en el móvil. Yo veo el porno en el móvil. Yo jamás y ni se me ocurriría. Vamos a verlo en pequeñito y ya veo mi polla. Paso. O sea, sería ridículo. No me interesa ver unas tetas gigantes en mi cara, la verdad. A mí sí. A mí me interesa... ¿En tu cara? A ver, también... Viene siendo lo mismo. Me andas en cara porque me mando un niño. No lo doy, pues. Te enseño que no. Te la miras a Sofía y te quedas loco, ¿no? Pues no sé, la verdad. Sofía... No sé yo lo que tiene por ahí. Sofía realmente... Sofía engaña, ¿eh? Es una mala pécora. Esta mujer engaña. ¿Qué dijiste? Yo lo he visto en persona, ¿eh? Alma pécora. No, el primero que dijo él... ¡Mala pécora, gilipollas! Ah, mala pécora. Pensé que era muy gallego. Eso que te he visto en persona y que no sé, que no... Que parece que no tienes, pero... Que parece a la vez que sí tienes, ¿sabes? O sea... A mí me parece que no, pero tampoco puedo confirmarlo. ¡Sí puedes confirmarlo! Eso que tengo, me están disparando flechas. No, tener tienes dos, eso estoy convencido. Me refiero al tamaño, pero da igual también. Sí que no te las enseño, ¿eh? Hombre, a ver, no estaría mal, la verdad. Pero bueno, yo qué sé, tal vez... Tampoco voy a pedir... Yo esas cosas no las voy a pedir en la vida, ¿eh? Es de ser sinvergüenza, yo sí. Yo no, eso no lo pediría ni loco. Sofía, ¿me enseñas las tetas? Yo que la gente haga lo que les haga de la gente. Yo no voy a pedir. Porque hay que ser sinvergüenza. ¿Tenéis un mini? Yo soy un sinvergüenza. Tengo mini. ¿Qué quieres cuando terminemos la partida? Te las enseño a esta. Perfecto. Y entonces, cuando terminemos la partida, yo te enseño la polla. Vale. ¿Pero qué? Eso sí, es simple, pero no sé por qué te complica esto. Pues cuando termine la partida me voy de aquí. ¡Hacerte una paja! No, hombre, no. Ah. ¿A qué te vas? Sofía, te dejo uno. Pues eso, porque estáis más salidos que en la esquina de una mesa, yo qué sé. A ver, yo siempre. A ver, yo lo estoy. Pero, joder, también sé reprimirme un poco. ¿Qué? ¿Sabes deprimirme? ¿Sabes deprimirte? No, 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 no. No, mucho deprimido ya estoy. Eh... A vosotros, jugadores. Ha llegado la voz de nuestra conciencia. Pero no tengo cuenta, pero no estamos pensando. O sea, que está pensando lo que... Lo que no tiene que pensar y... Lo que está pensando, sí, lo siento. En pollas, sí, claro. Mira. Pues mira, sí, la verdad. Pues probablemente. No creo que Kikigor piense, ni Miki, ni yo, ni nadie, o sea... A ver, yo pienso en pollas. Ya, es que no sé por qué se olvida de ti, joder. No, no sé por qué se olvida de ti, joder. Una puta escopida. Ghibli. Hay gente allí. Neo. Serán bots. Y van menis. Vale. Este coche sí me ha parecido lo que prometió Fabric. Éxtasis. Éxtasis, no. Estoy escuchando un aval en esto. No me ha trocado. A chuparla. ¿Por qué será que me vienes a gustar? ¿Por qué date quieta? No sé. 130, madre mía. De un flick. ¿De coño vas? ¿Qué te toca a ver? ¡Halo! ¡Voy! Pero, Sofía, por ahí no es, eh. Sofía, mira dónde estoy. Vale, estás aquí. Dios mío, vas más lageado que una mierda, eh. También te lo digo. Yo que va, irás tú A ver, sube, ¿dónde estás? Vais todos Hello, Vicky ¿Te acuerdas de quién te dije que podía estar guay que metiese en el Fortnite? ¿En el Fortnite? Sí A ver, la verdad es que no Un chico que se transformaba Joder, no me acuerdo, tío Que era verde, que te dije En el A-Delta se puede transformar en pterodáctilo Recuerdo eso, pero no recuerdo quién era Pues el tío ese es el Beast Boy Que van a hacer la copa y conseguirás el lote ¿Qué dices? ¿Te lo dije? ¿Sí? Te lo dije, que estaría guapo que lo metiesen No miré la noticia, hostia Pues lo van a meter ¿Dónde vamos? ¿Qué hago? Donde quieras La copa no la ganaremos ni locos, pero bueno Sí, a Beast Boy, bueno, luego lo pondrán de pago Tú guías nuestro camino, Sofía Claro, entonces lo meten mañana con la actualización, seguramente Claro ¿Cómo ordenamos a un chico? A un chico ahí La forma es bromista y encantador Beast Boy de Teen Titans llega para ofrecer la oportunidad de conseguir su lote antes que los demás En la copa Teen Titans el 12 de mayo Claro, exactamente, lo meten mañana Teen Titans, ¡CAU! Nah, a mí no me hace falta ni picar código para saber lo que van a sacar De locos Ya lo incluíste de buenas a primeras Están aquí, ¿eh? Chavales Sí, la skin del negro es de Raven Sí La de DC Nada, sí ¡Fuolo! ¿Cuánto es puro? Sí, pero que están por aquí, no sé Están por aquí, ¿eh? Sí, sí, no sé Es que están por aquí los vicores Está dentro de la casa uno Sí, sí, sí ¿Esta? Bueno, uno, no, dos Muerto Sin escudo, vale Uno un tiro y el otro muerto Queda uno Es que el que lleva El que lleva el negro es la antigua A lo mejor por eso no te O sea, el modelo antiguo de Raven O se va Quizá por eso no te Aunque es más similar a la de la serie Si viste la serie Mickey Es similar a la de la serie de dibujos Qué obvia ¿Dónde está? ¿Que te acompaña a dónde? ¿Dónde está escondido? Hostia Aquí Un escudo Un escudo Un espacio para ti Necesito Tres ganadas Que ellos tienen el tesoro ¿Qué tesoro? Mi tesoro ¿Tenéis el tesoro de Sofi? ¿Os ha pasado un nudo en TKM? De pulsar Son idiotas, pobres No, hombre, Sofía ¿Qué quieres? Colume está guay Estoy yendo al cine A ver las pelis Del Señor de los Anillos Ahora que han vuelto a ponerlas El amo nos obedecerá Qué rica Qué ricas tres horas Cada domingo Menos este domingo Que van a ser cuatro Con el retorno del rey ¿Están moviendo los extendidos? No, pero el retorno del rey Es más largo que las otras Si no hay presión extendida No se puede ver los sonidos Lo siento mucho Yo me sé las escenas de memoria Me da igual Pero en el retorno del rey Las escenas extendidas Tampoco es que fuera En plan Es tan larga Que no se notan Pero bueno Sí, son bastante Buenísima Buenísima Que le gusta El Señor de los Anillos ¿A quien asocie? A todo el mundo le gusta El Señor de los Anillos la mayor obra de arte de ciencia de la ficción ahí estás con la oi kikigo hay algunas hay algunas sagas mucho mejores la mayor obra de arte de ciencia ficción que quiero estar entre tres aprobé cuidado que hay gente ahí aquí de ficción fantástica de ciencia ficción no eso no es star wars pero de ficción digamos fantástica sí claro cuida con el mar eh sin escudo no hay más estoy matando de la mejor vale entonces sí vale muertos los dos murieron los otros dos solo queda ni más bueno pues este hombre no está muerto vale muerto después hay más ahí si ves no son bots yo te juro que a veces en mi vida en mi vida a veces hago los cambios de escena de star wars cuando no me interesa algo y pasa al siguiente ah no es un mod eh vale pues está jejeje con la táctica desde a tomar por culo y madre de dios madre de dios vaya follada de verdad en star wars la primera la de una nueva esperanza se me hace un poco se sabe el nombre que tal monta muchísima gente no sabe el nombre de la primera que no son fans y es que lo de cuando van a estrella la muerte todo eso se va un poco coñado bueno a ver porque te está presentando la primera te presenta el mundo y los personajes y todo ya y claro ahí george lucas se sacó el nepe diciendo ah pero ahora luego vendrá otra trilogía que va delante de esta y tú ya pero a mi la la segunda la del imperio contra ataca me gustó es la que más me gusta no sabía si era primero el imperio contra ataca o el retorno del lleno o el retorno del lleno ah por detrás eh pero yo también pienso tú siempre piensa en el final de una nueva esperanza que ocurre explota la explota la estrella de la muerte no? entonces el imperio contra ataca ah claro porque el retorno del lleno y luego cuando vuelve a la king of sky 1 y la última que es cuando vuelve a ser bueno y tal es el retorno del hielo luego amenaza fantasma guerras clon no guerras clon no la ataque de los clones bueno guerras clon me da igual es que yo lo llamo como la serie es lo mismo y la venganza de los Sith la venganza de los Sith el despertar de la fuerza la segunda no me es el nombre literalmente la segunda no me es el nombre la última es la última es los últimos jedi y la segunda no me es el nombre yo tengo el ángel de cromos espero que lo digo me estás diciendo que te gustó la segunda si es la peor de esta trilogía los últimos jedi los últimos jedi es la última ya no los últimos jedi es no es la última la última es la no se queda el de skywalker el ascenso es peor es verdad es verdad el retorno del rey ya está han resucitado es verdad el ascenso es verdad el ascenso de skywalker es la última es cierto pues la segunda la peor o sea los últimos jedi son la peor me gustó bastante yo en cuanto vi en cuanto vi en el en la segunda lo de que aparece como una nave aterrizando la escena esa y de repente es una plancha que va a planchar una ropa dije que es esta basura pues a mi de la tercera trilogía es lo que más me gustó y de la segunda la de la venganza de los Sith pues a mi de la segunda trilogía la que más me gusta es el ataque de los clones hostia dijo nadie no se muy bien por qué supongo que por las series también por las series porque mola o sea yo lo meto todo en conjunto y y mola mucho más ese conjunto que las otras pelis pero no se pero no se vaya cuantos quedan aunque van yo solo lloré con coco coco yo también lloré con coco coco llora todo el mundo yo no he visto coco es bastante querido de los mejores tapores que hay sobre todo eh osea lo que te hace llorar es cuando se le pone a cantar la canción a la a la bisabuela joder que es como venga tío qué suerte que haya tenido bisabuela por lo menos o sea lo veo bastante guay ya madre mía bueno mi hermana conoce a nuestra bisabuela joder yo también conoce a tu bisabuela top level como que no existe un bisabuela jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijiji La película de Coco, no tiene trama ninguna. Ala, ala. O sea, a ver, realmente no. No, claro, a ver, claro. El niño solo quiere volver a su mundo. Y luego se mete la trama de que justo el esqueleto que conoce es su bisabuelo y no sé qué. Claro, ¿y dónde está la cosa? Pero realmente no... Claro, la película en sí no... Realmente no tiene trama, Coco. O sea, hasta que no pilla al bisabuelo por banda y tal, es cualquier otra película. Creo que la killer era mía porque yo tenía 7 kills. No, yo tenía 10 y luego tenía 11, pues... ¿Qué cojones? Me he leído muchos cómics también. Y DC no tanto, pero también. O sea, te estoy haciendo un speed test y estoy flipando. ¿Te va mal o qué? Sofía, dice Kikikor si te gusta Marvel. Se me corta la voz incluso. Me la suda bastante, o sea, vi algunas películas y ya está. O sea, del universo cinematográfico vi pocas después. En general, desde que... Pero, ¿ya ves tú? Esto sí que ha sido una obra maestra, la verdad, lo del MCU. Yo a por algo, ahora vuelvo. Los cómics no, no me leí ninguno. He visto WandaVision y he visto Falcon también, sí. Oh, WandaVision me he visto mucho. O sea, ¿no te ves nada de Marvel y te ves WandaVision? Sí. Ok. Sé que es el campo del Atlético, ¿no? Tú sí que tienes un Atlético en la cara. El WandaVision Metropolitano. Estoy esperando a que salga ahora la de Loki. ¿Por qué no le puedo dar a listo? Que es que ahora... Joder, es que maté a tres personas. Yo creo que por hoy ya me voy contentísima. Yo creo que lo dejo aquí. Has jugado una partera. Aún no ha salido de la de Loki. Pero es que maté a tres o a cuatro, ¿sabes? O sea, estoy tan orgullosa que... ¿Sabes? Fantástico. Lamentable. Yo creo que las películas que menos me aburren de Los Vengadores son las dos de Guardianes. Madre mía, yo... La de Los Vengadores, la primera, es un coñazo. Enorme. Está guay. O sea, yo... Si me dices una peli pa' ver... Toda me gustó bastante la primera. Si me dices una peli pa' ver del MCU toda mi vida, o Endgame, o Ultron, o alguna de partes de la galaxia. Hostias. La primera del Capitán América. Ahí va. Por eso. Yo, Iron Man, vi la primera, y vi la segunda, pero de la segunda ni me acuerdo que había visto. La segunda es cuando viene... Ya, ya, ya. La segunda es cuando viene el ruso de los látigos. En mi cabeza, junté la primera y la segunda una misma película. No sé por qué. Y que la acción muy seguida, soy yo triste. Y no voy más. O sea, yo las veo por orden cronológico. Me quedé en la segunda de Thor, que otro coño hace más. Ya, pero para verte Endgame, Mickey, para que Sophie se vea Endgame, primero se tiene que ver Infinity War. Que voy por orden cronológico. Y ya sé cómo termina. La escena en que salen todos los ejércitos en Endgame, a mí en el cine, se me puso durísima el nepe. Igual que cuando en la primera de Star Wars, de las nuevas, después de estar años sin ver Star Wars, voy al cine. La escena que van por el lago, con los Sala X. Se me puso durísima también en esa escena. Ah, claro. El de los látigos es... Aquí desde los látigos es el actor este, que se operó muchísimo. Y ahora tiene cara de... Mickey Rourke. Sí, vale. Cara de... Esta película voy al cine. Y otra cosa no, pero me gasto un dinero en el cine que es flipante. En el último vez, como además estaba más barato en Cinesa, a lo mejor he ido 10 veces al cine. Sin exager. Probablemente tú seas el soporte 80% de cine español hoy en día. Yo y la Andrea. Sin lugar a dudas. Hemos sido muchísimas al cine. En un cine fui tres veces. ¿Qué pasa en Iron Man 1? ¿De qué no me acuerdo de la 1? Lo secuestran. En Iron Man 1, mira, te hago un resumen. En Iron Man 1 secuestran a Tony Stark. Sí. Se escapa construyendo una armadura de la hostia y con su gran poderío americano. Sí. Llamado polla. Su compañero de empresa le intenta... le intenta desplazar y copiarle la de esto. La armadura. Se pega. Iron Man gana. Casi la palma Pepper Potts. Y ya. Vale. Es que a los Johansson salen la 2, ¿no? A los Johansson salen la 2, ¿no? Claro. Ya me estoy yo. Entonces esa es la que queda. Y ahora sale Viuda Negra, que yo no sé cuándo va a salir, la verdad, la puta película de mierda. Ni tampoco cómo la van a colocar en la croma. Supongo que durante los 5 años. Durante los 5 años del lapso, cuando están todos desaparecidos. O antes, no sé. Sexo. Mira, es que fui a ver una película con la Andrea. No me acuerdo cuál era. Ah, Mortal Kombat. Luego fui con el Carlos. A ver, Kimetsu no Yaiba. Y luego fui otra vez el mismo fin de haber estado... a ver el Señor de los Anillos. Pero Mortal Kombat, la de 1900, ¿no? No, la nueva, Tom. La de por culo, la nueva. La de 1900. Esas son malísimas, tío. Ya la voy a ver. Lo sé. Yo también la vi. Las más malas... ¡Ay, Dios! Las más malas, tío. Están al nivel de Dragon Ball Evolution. O sea... ¡Jesucristo! Coño, que eres tú. Te iba a pegar un tiro, ¿eh? Me asusta. ¡Me cago en la puta, neno! No me digas nada, neno. ¡Ahí va mi madre! ¡El bicho! ¿Son botijos, lo que? No lo sé, pero por suerte le he ganado. No, no se te está. No, no. No. Que mierda. No hace falta saber de Mortal Kombat Para verlas Solo tienes que ir a ver gente pegarse de hostias Yo soy el Ser Supremo El Lord de Mortal Kombat se perdió ya En el primer Mortal Kombat, la verdad Aunque también te digo que esta Está muy guay Los efectos se molan mucho Y hacen muchos guiños a los juegos En plan, yo que se mata Mata uno a alguien y dice Fatality y cosas así Está bastante chulo Paga a ti No, 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 paga a ti Todos esos que ha dicho Mickey salen en la peli ¿Cumlao o cuñao? ¿Cumlao de? ¿Cumlao? ¿Cumlao de? ¿Cumlao de? ¿Cómo lo ha sabido? Espera ¿Melina quién era? ¿Era la de la boca? Melina de Alagón ¿Qué? ¿Qué? Estamos todos ya en las drogas Ya en las alturas La boca demonio Vale, entonces sí Entonces sale Yo tampoco Yo hace años que no juego en Mortal Kombat Ni poña Yo la última vez que jugué en Mortal Kombat Yo creo que tenía sin coña 7 años O 8 Yo la última vez que jugué en Mortal Kombat Fue en la Play 2 O sea Yo era Super Nintendo Estoy desconvencido ¿Yo sabes a qué juego de peleas Empecé a jugar? El primero de todos El tremebundo Soul Calibur Hostia Yo solo conozco un Soul Calibur Y es un RPG Yo jugué al de Play 2 A ver si es Super Nintendo Pero Pero antes nada Si tú buscas Si tú buscas la intro en YouTube Esta Y puedes ver la intro Que era la hostia Me acuerdo de ver eso Y yo Pero bueno Los no me gustaron mucho Flipante tú Y luego los Tekken Y algún Mortal Kombat Probe luego Al final me quedé con los Tekken Dragon Ball Z Sí, también Yo me quedé con los Steel Fighter Siempre A Tenkenchi De los mejores Yo ya me estoy yendo Vale ¿Qué? Que no me dejó el aire Santamente Donde que suspira hay que suspirar Por quien sea Sí, hijo, un remake Tendrían que hacer remakes De tantos juegos Del Mario 1 Yo voto por uno de sí No, tío No, 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 no Tú eres tonto Tendrían que hacer remakes de tantos juegos Me fliparía ver un Slide, tío O un Jack El Jack 3 con los gráficos de Play 5 Busco a Jack Jack and Daxter Exacto, eso Créente que no te invitará el aire No, no, no Tendrían que hacer remakes de que no lo haga Para que se me entienda. Tú no. Tú obviamente no vas a entenderlo. Porque eres un mierda. No, Jadán no. ¿Es la verdad? Pues supongo que es la verdad. Pero no lo digas de manera tan cruda. Pero algo cruda, dura y todo lo que tú quieras. Pero juegos de... Juegos de Dragon Ball siguen sacando. El Fighters está muy bien, eh. A mí me mola bastante. Sí, el que le ponía a tu sobrino. Caray, no debería... O lo mejor que una katana y asesina a su familia. El Fighters está muy guay. No está al nivel de los Tenkaichi, pero... Joder. La verdad es que se sacaron un buen juego después de toda la mierda que han hecho. El Fighters es en 2D y a la vez no, eh. O sea, es como una cosa extraña. Está muy chulo, eh, visualmente. Es como cuando en un anime... Es como cuando en un anime mezclan 3D y 2D. Pues algo parecido. ¿Y ves el 3D en un fondo 2D? Pues algo así. Hay peña aquí, eh. Estás a tomar... Joel está solo. No puedo moverme, no me deja moverme. Déjame moverme, porfa. Gracias. Tabaco. Odio esa mierda. A ver, le voy a disparar porque creo que es un bot. Todos los fumadores se pueden ir a cagar. Muy bien. ¿Tú fumas, Sophie? No, ahora no, pero joder, lo hice. ¿Cómo que ahora no? F, Sophie, vete de aquí. A ver, echa, 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 exactamente. Bueno, ahí va a ser. Pero... ¡Ay, dame! Está súper bueno. ¿Pero qué cojones de gente drogadicta tengo yo aquí con Tartu? Tío, Afro, ¿por qué somos amigos de esta gente? ¿Pero qué coño? Porque está bueno. ¿Cómo que va a P? ¿Cómo que va a P? Está bueno. No se esconde. Pero, tío, que Mbappé es una mierda de jugador, macho. No, Mbappé. Mbappé lo queremos todos. Eso sin duda, pero es una decepción, o sea. No entiendo nada. Mira, se me está cayendo una cosa al suelo, y no la confianza ni la dignidad de Sophie. Solo sus FPS. Solo sus FPS jugando esta mierda. Ah, pues entonces ya son montos, ¿no? Son montos. También había pesado. Sí, el Reino Blasto estaba guay. Han sacado tantos juegos de tantas sagas que yo ya estoy perdidísimo. Unos spin-off de Dragon Ball. Me acuerdo que había uno de combate por turno para la DS o para la Game Boy. No me acuerdo muy bien para qué era. Hay uno para la 3DS que es bastante extraño. ¿Qué jugaba yo? Es una especie de combate por turnos, pero en el que es un ring, en el que mueves tú los personajes, y cada personaje tiene otras habilidades. Sí, de ese creo que han hecho uno nuevo, el último, el misión, no sé cuánto, ese para la Switch. Se llama Dragon Ball Fusions. Se llama Dragon Ball Fusions. Sí, pues luego para la Switch han hecho este extraño. ¿Tienes cohetes? Eh, no. Ok. Pues eso digo yo. Han hecho tantos spin-offs de tantas sagas, tío. Menos de Jack and Daxter. Que lo he dicho, en el Dragon Ball Fusions yo tengo un personaje que se parece mucho a Rush. El último que sacaron fue el de la Play 3, puede ser. Que se llamaba Lost Frontier o algo así. Pero yo te voy a saber. Pero este es hace eones. Añísimos. ¿Recuerda uno para la PSP? O sea, imagínate. Oh, Dios. ¿Por qué me estaba yendo bien todo el rato y ahora me está bajando los FPS? Que flipas, tío. ¿Qué cofones? No, no me da la presión. A mí hoy me va fatal también. Pero es que me iba bien al principio. A ver. Bueno, pero de Ratchet van sacando juegos toda la vida. O sea, Ratchet no han dejado de sacar juegos. ¿Qué he comprado? Tú sabrás. Tiene una pistola este hombre y venda. Venda, venda, sí. ¿He comprado vendas? Sí. Joder. La tengo en la mierda, la batería de esto. Vamos a ver. Equipo. Ahí está. Le doy aquí. Me hace esta mierda. Maravilloso. Aquí está el negro-boo. Es maravilloso. ¿Tú que eres tonto, Afro? ¿Cómo te... Nada. Ya sé lo que quería enseñar. ¿Qué me tira? ¿Está todo bien? Está todo bien. Perfecto. Esto se está quemando. Vamos para arriba. Tenemos toda la ventaja. Le quita 60 o algo así de escudo aún. Lo que sí tenemos es una escopeta de puta basura. Eso es lo malo. Es una escopeta de mierda. Yo es que eso es el segundo jugador. Soy el más de Ratchet, lo siento. A mí Ratchet me gusta mucho también, pero hubo un momento en que dejé de jugarlos, la verdad. No te voy a engañar. Sobre todo porque la Play 3 no me la compré. ¡No, no, 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 vale. No tenía Play 3 y no, y no jugó. Lo siento, 41. No puedes quemarlos, no es así. Yo la Play 3 no me la piño. No la Play 3 es una puta dosis. Me ha instalado la Switch y la tomamos por aquí. Preferí gastarme el dinero en... En la... En el PC. En PC. 40 180 Ya está derribado, ¿eh? Que solo tengo 10 balas, tío Mierda, lo va a resucitar ¿Pero cuánto tienen de material, loco? Poco, porque ya de esto Pero creo que van a ser Ya van, hierro Pero vamos a ir a hierro a propósito, ¿eh? Para que no les quememos Tenemos que pirarnos Estamos más cerca que ellos Muerto Uno muerto Sí, el tío, no lo ha podido revivir Había... estaba oyendo tiros por allí, ¿eh? Por aquella zona Hay alguien ahí dentro, porque yo no he visto a nadie Ahora, 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 está saliendo Tiene que salir Le he dado, ¿eh? El atrapados en el tiempo sí que lo he jugado, creo Porque además, está en el play now En el PS now Le da el play Hostia, que aquí hay peña, tú, delante Hay que matarnos atrás, espérate Viene Es de quitecito, chico Claro, ve Ahora está allí Hostia, que están al lado mío aquí, sin darse cuenta Tiene que tener una escopeta Eh, sí Una pan No, una pan no Una pan dorada Vale, vamos a junto a Joel Toda la vuelta No, tío, no, 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 tío No, 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 no No, tío, no Vale No, porque el juego se... Bueno El G4 now se me laguea Y me dice Ah, pues mantienes pulsar la W Hasta que me dé la gana reconectarte Ah, vale Y pues me he metido la tormenta Y he perdido 20 de vida Ahí hay uno He dado 35 a 1 Blanco Estamos fuera, eh Falten 14 segundos Yo sentiría de ir a la zona Esto también avanza muy lenta, eh Ya, ya, ya Pero así cogemos y molestamos Vamos a la zona, vamos El lobo Por si nos persigue bien A ver si lo matamos Me como el muslito Ven aquí ¿Quieres pillar el muslito? Vale Oye, y peña Ah Me han dado Lo de atrás Venden dos 39 Joder, que pesados los de atrás, tío Que pesados Venga, con fuego ¿Ya estáis contentos? Que puto fuego, en serio, tío Que pesados con el puto fuego Ahí, ya está Joder, me quiere parar la putazona Venga, uno tirado Uno tirado de los de arriba Por su normal Estáis de árbol Vale No te creo Uno de los de arriba Uno de los de arriba Lo he tirado, eh No, es que estoy haciendo Eres un hijo de la gran puta Les está apuntando a los otros Y de repente se gira y me da Buen mando, chico Buen mando, chico Es que todos tienen arco, además Y cada uno tiene un arco distinto Para más simple Estos son tres Pues son un trío Y queda uno solo No, quedan dos Esos son tres Y los otros son dos O uno No, son dos, tres y dos Sí Yo tengo una Bueno, yo tengo una Play 2 No, la voy a tener Ahora cuando me vaya Voy a comprarme una Play 2 Y tengo ahí mi colección Pero te lo puedes jugar en emulador, hombre ¿Hay material o algo por ahí? Mmm, no Ahí está ¿Hay uno eliminado? Lo acaba de tirar el afro a ese No, yo no tiro a nadie Yo he tocado Me han dado una eliminación a mí Que sí Que alguien Uno de vosotros ha derribado a alguien Y lo han matado ahora No Uno de los otros dos Yo no he derribado a nadie Sí, coño Apuesto Apuesto No sé quién ha derribado a Amid Uno de vosotros dos Porque el nombre estaba en azul No sé quién ha sido Yo estoy dañando a todo el mundo, tío Lo tengo un tiro y no muere, loco No, ahí quedan tres O sea, hay uno que son tres aún Sí, estos Ya están Son estos todos Pues son tranquilamente Uno de ellos al menos es de mando Porque cómo me ha dado la flecha esa Sí, mira Sí, sí, a mí hace igual Hijo de puta No, 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 tío Aquí estoy dejando Vaya mandito, loco Vaya mandito Y justo se agacha cuando va a disparar al negro Me, 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 me El negro ha matado uno No Madre mía, el mando Madre mía Viene otro Viene por aquí, eh Viene conmigo Detrás Vaya No, sí le di yo Sí le di yo Madre mía el mando, tío Este tío me dio todas las balas Este tío Antes ya con las caras y con todo Que sí Pero tú has visto cómo ha matado ahora al negro No Que le estaba ganando el negro tranquilamente Ha empezado a disparar todo a la cabeza Y ha matado al negro en un segundo Cuando el negro Cuando le quedaban 40 de vida a este Flipante, tío Que putada Flipante, tío Sí, que te dio no falló ni un tiro En ninguna En ningún momento Puto asco Buena partidaza Yo no voy a llevar más ese rifle Porque ese rifle es una escoria Yo lo que no quiero es jugar más a esta mierda Podríamos no jugar más Y aquí seguimos Vamos a hacer Negro, vamos a hacer stream de Hello Kitty Sí, sí, sí La pena es que lo tiraron, ¿no? Sí, creo que sí Qué putada Pero es que Afro no querrá No, no quiero jugar al Arctic Phone, no Le decimos a la Afro de hacer un streaming De follando y tampoco tiempo No, no, eso no es un privado Yo le digo yo, eso es fin a ver Yo le estoy corriendo a los otros Pero si es que Sofí no se fue De jugar hace un buen rato En ningún momento se ha ido de aquí Se hace tres horas ya Si Afro no juega una noche al Fortnite Explore Se muere De repente Pontevedra De repente Pontevedra Hace pum Y desaparece del mapa Y vosotros preguntaréis ¿Qué ha pasado? Pues que Afro no ha jugado al Fortnite durante una noche Desde abril 2018 jugado todos y cada uno de los días menos uno Es que vosotros os pensáis que no sale de casa porque no quiere Es mentira No sale de casa porque hay un cable en la puerta de casa Que si lo toca y lo rompe Explota Pontevedra Desaparece del mapa Entonces claro Él por su propia seguridad La de sus vecinos Y la de su familia No sale de casa De verdad que la verdad que sí La adoro No sale de casa Porque claro No se la va a jugar Y va de esto El cable también va hasta la torre del PC Y detecta si está jugando al Fortnite o no durante la noche Claro, es que si suele no puede jugar al Fortnite Entonces si el PC detecta que no está jugando al Fortnite El cable se quema Empieza a calentarse muchísimo la torre Se quema el cable Y entonces explota Pontevedra Y pasa exactamente lo mismo que pasó cuando Bar metió la cerveza No, lo de ir a... Exacto Lo de ir a recoger a Sophie en su buga Es mentira O sea, nunca lo han hecho Lo que pasa es que lo hacen el paripé Para que penséis que Afro sale de casa Pero es mentira Afro no sale de casa Por el bien de sus vecinos y de su familia Yo tengo que ver la seguridad Y me pagan por ello Pensé que ese youtuber te era algo Claro, le explicó al gobierno su situación Y dijo, coño, este héroe se merece una paguita De la gente doble, en verdad Entonces recibe dos Una por ser retrasado Y otra por ser un héroe Y otra de mi madre De 10 euros semanal Literal A tu madre tendréis que pagarle porque madre mía no te llega Dame, hombre Y ya le pago la verdad, ya bastante Hombre, es que... No, no te voy a pagar Tienes que ir de casa Ella no quiere que me vaya tampoco ¿Por qué? Por la tradición familiar No, tío, tío Tío, tío Pues nada, oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que lo de antes De que se me cuelga el juego Y me dice Ah, no te dejo moverte Es el bote Es que yo pensé que le habías dado algún tiro No, no podía hacer nada Y estaba full de vida O sea, tenía 500 de vida este señor Según he cogido el cofre El juego se me ha friseado completamente Lo dejé a un tiro Ay, qué bueno Y esa es la tristeza de Afro Tenéis que apoyarle mucho su canal Porque si no, no ganará pasta Guapos Coño Coño, porque tiene que hacer la compra online No, pero es la que se mal La compra online hay que hacerla, Sofi Tendrá que vivir de algo Joder, que se ha detrasado No quiere decir que no coma, Sofi A ver si me entiendo Aquí tenéis un boticón Ahí donde he marcado el azul Otra vez Así que recordad Gracias Me he cogido el botiquín Mmm, sí ¿Dónde el dueño está? ¿Dónde el dueño está? ¿Dónde el dueño está? No, porque la cuerda solo impide que Afro salga Cualquiera puede entrar a su casa Exacto Y salga Además que el repart... Creo que está allí Allí hay un tío Vaya Pues hasta ahí la frerga no llega Que el repartidor le deja la... O sea, Afro le tiene que abrir la puerta y coge la compra y ya está O sea, tampoco es que... Pasa de mano en mano Ahora como diría Anticovid me la deja, me petan la ventana Y ya la pillo yo Pero antes sí No, pero es eso el... No hace falta que el señor entre Afro la coge a través del ventanuco que tiene No, porque tiene que ser una ventana que tiene rejas Que ya os lo enseñé Porque la ventana de Afro da a la calle justo Y tiene rejas Claro Claro, si ya tiene lo más bueno que se da Entonces el tío le dice Pásáelo por aquí Y dice, no cabe Bueno, pues de uno en uno los productos Y empieza El jamón La botella de agua, la botella de leche, el cola, K Ha sido uno en uno Claro, luego Afro le tiene que dar a ese señor una propina de la hostia Sí, no, le doy, le doy, le doy bien, la verdad A ver No, es que el gobierno ya me da dietas, o sea, tampoco Entonces, claro Joder Está todo más o menos pensado Saben el trabajo que da y tal Esta tía mejor, Afro, eh Yo ya estoy full Con unas PAS Unas CAR Claro, hay que ponerle las cosas fáciles a Afro No ves que es un héroe de guerra Soy medio dios No, soy una mierda, pero A ver, hago los que son mejores De hecho, el repartidor ¿Tú sabes el calor que pasa el repartidor? ¿Tú sabes el calor que pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú sabes el calor que pasa el repartidor? ¿Es en verano? Que tiene que ir con el traje antibombas En puto verano Jesucristo Pobre repartidor Le dicen Oiga, usted Venga aquí Y el Los del Mercadona ya no quieren ir A casa del Afro Hostia El Mercadona tengo al lado Por suerte Y ya va Ahí ya puede mi madre Más o menos Sin problema Claro, o sea Tú sabes el trabajo que da eso Es que cuyo era un tonto Da trabajo Todas las donaciones que dais Son para el repartidor de Afro No, a ver Todas no Algunas son para putas también De cuando entranme Entre las rejas Pero bueno Claro Gran parte sí Y tú dirás ¿Cómo lo hace? Pues mira, la chica Se coge con unas cuerdas Como si estuviese haciendo puenting A la parte de arriba de la ventana A la parte de arriba de la ventana Y Afro la saca por ahí Eso da para pensar ciertas posturas La verdad Claro La chica se pone ahí Con las patas abiertas Que parece que están En el Cirque du Soleil Y Afro se sube Encima de la mesa Y saca su tulita De 3 centímetros Exacto Como soy bajito Y llegadito Si llega Porque tú ten en cuenta Que Afro es como papapitufo O sea Exacto Además que los barrotes No son muy anchos Que si no No le llegan los bracitos Afuera Estimadamente anchos No le llegan los bracitos A coger las cosas de fuera Entonces Y cuando quiero pagar Nada Se pone a 4 patas Le paso la tarjeta Por la raja Y paga la pasta Claro Se pone ahí el datáfono Es una maravilla Es una bicoca esto Ojalá pase Pasa Pasa Está todo pensado Para que Afro Tenga que pensar Y hacer lo mínimo Hombre Es que portaron su normal Cuidado Ya que tiene que Ya que tiene que dedicar Todo su tiempo Y su esfuerzo En jugar al Fortnite Para que no explote Pontevedra Pues hay que facilitarle Las cosas Y tú miralo bien Que lo hago además Me ha dado El cacho de perro Hijo de puta Por ejemplo Hay alguien que Demastiga la comida No vaya a ser Que se canse Y no pueda jugar Y no pueda hablar En los streaming Yo así me quedo afónico Siempre Imagínate que triste Es mi vida No puedo ni deglutir Ni deglutar Es triste Pero bueno No es triste Pero justo Y severo Y cierto Lo que no sé Porque está Pues exponiendo Mi realidad Ahora mismo Porque I can Mira Es muy triste ¿Qué realidad Quieres que ponga? ¿La mía? Que no tengo nada No, pero la mía Es para esconderla Joder No, pero si eres un héroe Bueno, está A ver Estamos entre amigos También Pero no pasa nada Tú eres un héroe De guerra Áforo Tío No lo podemos Aquí no había Una hoguera ¿Dónde está El don prepucio El capuchado Esa es la terrible Pero verdadera Naturaleza de afro Y aquí estoy Y me veis reír A veces incluso Imagínate Luego estoy yo Que no salgo de Cataluña Por la tremenda facha Si no desequilibrio Hombre Es que eso es presumir A muerte No hay Queda muy bajo la zona Queda muy bajo la zona Ojo Disparo para allá A mí me ha dado mini Madera Más madera Más madera Disparo para allá Sí La vida no es fácil Obviamente Por ejemplo El problema Tienes es Sofi Por ser mujer Por ejemplo Sofía no trabaja Porque lo haría tan bien En su trabajo Que despedirían a todo el mundo Entonces claro Tiene que dejar trabajo Al resto Por eso Sofi No trabaja aún Ay cuidao Ha decidido Inmolarse Ya que lo íbamos a matar Hay un tío Yendo sin coche ¿Se la dijo de puta? La verga es un pueblo de aquí De al lado de mi puta casa O sea Está aquí en Cataluña Yo he ido a verga No se llama verga A ese caso La larga ya la pongo yo Si las luces del coche Supongo Yo no como conduce de noche Yo no conduzco Eres pasivo entonces No tener carne Eres el pasivo entonces Pues podrías conducirme a tu casa A tu cama No tienes que condu... Hostia eso molaría No tienes que... Mi calle tenía otra dirección Ya no voy a saber ni entrar en mi casa ¿Veis lo que os digo? Es que pobre Afro no puede salir Porque es que si no La próxima vez que Afro salga Eh... Yo que sé En Galicia gobernar a... Ciudadanos A lo mejor gobernar a Mourinho No me extrañaría ¿Qué ha separado ese señor? No sé pero lo he reventado La próxima vez que Afro salga Tendremos un presidente negro Soka Es tu turno Nooo No quiero 29 Nada Alguien me puede dar... Alguien me puede dar balas de fusil Toma Y... Tengo 100 Tengo 100 Ahí las llevas Ay que me quemo primo ¿Dónde está? Tía te las he dejado por aquí Alguien me las ha robado Alguien me las ha robado ¿Será hijo de la gran puta? Ah ya está ya está Pero cuántas me han dejado acá No te deja ahí ¿Cuántas me han dejado? No puto Yo te he dejado 200 No puedo llevar más No puedo llevar más Ah Lolo 200 te he dejado Joder Que crack ¿Yo qué quieres que diga? Si están depariendo este hombre Pues coño Yo os dejo de variar Adelante Que sigan Yo no me quejo Me dan contenido Me trajeron con nada Luego tiene clips Luego podéis hacer clips de esto Y que lo ponga Se lo ponéis por Twitter al Afro Que todo el mundo sepa Que todo el mundo conozca la realidad de su tragedia Afro in context Que todo el mundo conozca la tragedia Que tiene que vivir este señor ¿Dónde está este pavo? Aquí Queda otro Yo estoy oyendo otro Sí, sí Aquí había otro Yo entero loco Más sano que no lo había ¿69? ¡Mueve! ¿Está ahí arriba? ¿15? 15 ¿Sabes qué tristeza? Buenísima Ya hostia le he dado ¡Aaah! Hostia, hostia, hostia ¡Corred! Que viene la zona, primos Yo me estoy quemando Hostia Me he roto la rodilla ¿Esto? A la comía ¿Qué? Tenía uno detrás y no me disparó A mí me encanta hablar Lo que pasa es que no tengo PC Ni nada para Ni tiempo Ni nada para hacer Streaming Ni pollas ¿Eso está quieto? ¿De detrás, de detrás? ¿Que me han disparado desde detrás? ¿No es el señor? Le he dado 170 Al que te ha disparado Le da 170 ¿Y dónde está? Muerto Muerto por la zona Queda la kill Vaya Quedaba alguien con él, eh Quedaba alguien vivo Sí, queda ese Queda ese ¡Hostia, me muero! ¿Uno blancos en delante? ¿Uno blancos? Hostia, que me voy a morir Corred pa' zona, putos Cúrate Va, Damien Por eso ¡Uuuh! Sois unos putos pesados No No Tres Cuatro No merece la pena Coño, ¿quieres hacer esto? ¿Cómo? Que había uno arriba mío Había uno encima mío Y no lo he oído Vale, pues nada Van con mando, eh By the way ¡Uuuh! A mí me pasa igual, eh Yo si no tengo nada que decir Me callo Pero luego A lo mejor Soy el más gracioso De todos Tía El fuego de mierda Nada, nada Que se nota el mando Que me han fusilado De un escopetazo ¡Ah, qué bien! Bueno, volvamos a sala Que el negro se va ¡Ay, mierda! No he podido comprarle El Santi Foro Squad A este hombre ¡Fuck! ¡Qué asco me dan los arcos, tío! Es que me dan asco, tío ¿Qué hay? A ver ¿Os habéis oído? Sí Sí, porque el negro se va ya Son las dos Son las dos Sí tiene que ver Setting out ¿Qué me han dado? A esto ¿Qué has dicho? Puto hikikomori de mierda Eso soy yo Oye, porque yo tengo Avesolar Y no me dan ese estilo ¡Ah! No tengo Avesolar ¡Ah! Yo tengo el pavo Es verdad Yo tengo mesmerismo Es verdad, es verdad, es verdad Yo avesolar la tenía Carlos Pero tú Era su main, de hecho Yo tengo mesmerismo Mesmerismo No es lo mismo A mí no es lo mismo ¿Ves? En fin Transmisión Se llama una skin Pues muy bien ¿Cuál? ¿La que va a cortar Soka? La de tu culo Transmisión No hay ninguna que se llame transmisión Sí Relay El negro Relay Vale O transmisión En fin Pues transmisión cortada Sí Y esas cosas Así que Adiós Guapos Hasta Hasta nunca Putos Que vida Más cruel Voy a quitar el flexo ¡Aaah! Tío, ya es un flexo Que no flexe